Desde el nororiente peruano No sé por qué tú despreciaste a mi cariño No sé por qué tú te burlaste de mi amor Sabiendo bien que para mí lo eras tonto Te aprovechaste del momento de mi amor Ahora me dices que por mí no sientes nada Que estás cansada y que lo nuestro terminó Al escuchar todo esto mi corazón agrafa Cuando dijiste ya no te quiero, quiero otro amor Ahora me dices que por mí no sientes nada Que estás cansada y que lo nuestro terminó Al escuchar todo esto mi corazón agrafa Cuando dijiste ya no te quiero, quiero otro amor Porque te burlaste de mi cariño Sabiendo que yo te amaba Mala mujer Sisto Producciones Leo Jiménez Y Víctor Jivaga Por todo el Perú Dulce Dulce Censual No sé por qué tú despreciaste a mi cariño No sé por qué tú te burlaste de mi amor Sabiendo bien que para mí lo eras tonto Sabiendo bien que para mí lo eras tonto Sabiendo bien que para mí lo eras tonto Te aprovechaste del momento de mi amor Ahora me dices que por mí no sientes nada Que estás cansada y que lo nuestro terminó Al escuchar todo esto mi corazón agrafa Cuando dijiste ya no te quiero, quiero otro amor Jimmy Fernández Siempre con inspiración Ahora me dices que por mí no sientes nada Que estás cansada y que lo nuestro terminó Al escuchar todo esto mi corazón agrafa Cuando dijiste ya no te quiero, quiero otro amor ¡Que me será estudios! ¡Gracias! 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 Gracias.